Acompañando a la gente de producción en la Feria Intinerante, que bueno, van a estar hoy y mañana acá en Santa Teresita, en la Calavera. La verdad que como verás, atrás mío, nosotros le ponemos otra onda todas las tardes para que los chicos, bueno, hagan algo diferente, porque, digamos, caminan por la costanera, están en la feria, pero está bueno esto que estén jugando, se lleven algún premio, todo gratuito. Y bueno, y aparte nos van conociendo porque hay gente, veo que hay mucha gente turista. Y eso también está bueno, que nos conozcan también desde otros lugares. La feria está muy copada y como siempre acompañamos a todos los que nos demanda el sistema, ¿no? Tenemos la suerte de que se enganchan de todas las edades y realmente somos explosión en la costanera. Siempre poniendo la mejor onda y bueno, participando en todos los eventos para que, bueno, que sea diferente para todos. Tal cual, la feria para que se conozca, para que se vea la producción del costero, para que también la gente pueda vender su propia producción, está muy bueno. Y bueno, nosotros estamos ahí, siempre al pie, para dar una sonrisa, un regalo y felicidad a los chicos. Vamos a estar en todos los eventos como siempre, nosotros estamos en todos los eventos, acompañando no solamente a la comunidad, a todos los que nos requieren. Así que bueno, nada, agradecer mucho al Partido de la Costa que nos da la posibilidad, al Intendente que nos da la posibilidad de poder mostrar lo que hacemos desde Inclusión Juvenil y apoyarnos siempre para poder seguir creciendo, eso es lo importante.